Música Era las diez de la noche, piloteaba mi nave, era mi taxi un Volkswagen del año setenta y ocho. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentes fue las de un traque, me hicieron la parada. Música Eran las diez con cuarenta, si singueaba en reforma, me dijo, me llamo Norma. Mientras cruzaba la pierna, sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa. Música 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 Música